Tengo un dolor muy cruel, yo sin que me va matando al fin, sin que me pueda estar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rodando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Y yo te doy con todo el alma, lo que dan las verdes pampas, el hermoso azul del cielo, a tus pies también los pongo yo rendido, y te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. ¡Gracias! Tengo un dolor muy cruel, yo sin que me va matando al fin, sin que me pueda estar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rodando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Y yo te ofrezco en mis desvelos, al arrullo de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño. Para irme a la esperanza, contento sí que he soñado, y marcharme con mi raza, a las playas del marrillo. Ando rodando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor.